Minas de pasión, ya tenemos el avance disponible del próximo capítulo del día lunes y las cosas se salen de control cada día más así que ya veremos qué es lo que pasa el lunes y bueno como vimos en el avance la patrona se estaba saliendo de control y quien estaba viendo a la distancia era nada más y nada menos que Emilia que sigue vendada prácticamente y bueno ya veremos qué es lo que pasa con ella ya quiero la verdad honestamente que pasen los capítulos más rápido para ver el antes y el después de la protagonista Emilia ustedes qué piensan que pase en los siguientes capítulos cómo ven la serie cómo ven que cómo ven la cosa no déjenme saber aquí en los comentarios si ustedes también ya quieren ver el antes y el después de este personaje es lo que realmente ya estoy esperando para que ahora sí llegue con toda a vengarse de las personas que le hicieron daño en su momento y cuando hablo de eso me refiero a nada más y a nada menos que a la patrona Roberta emilia